Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá, a nuestra cita con Al-Ajá. Hoy, 25 de octubre, día 7 del mes de Heshvan. Vamos a seguir estudiando sobre la Salahot de Kashrut. Sí, espero que el teléfono no se me mueva demasiado, estoy nuevamente fuera en la calle. Así que vamos a comenzar. Dice así, en muchas de las casas, el responsable de la organización en todo lo que son los aspectos de la comida, la cocina, etc., suele ser la mujer y ella sabe exactamente cuál es el utensilio que se utiliza para la carne y cuál es el utensilio que se utiliza para la leche. Y si el marido o alguno de los niños suelen ser menos expertos en ello. Por lo tanto, ocurre a veces que tomamos un utensilio que es de la carne y lo utilizamos para algún alimento lácteo, o al revés. Entonces, hay que saber cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que actuar para enmendar ese error. Una regla general muy importante, no sé el logo, lo tengo que mover así, perdón, es que toda cosa que es fría no absorbe ni expulsa. Quiere decir, para que un alimento o un utensilio se prohíban, tiene que haber algún tipo de penetración de la cosa, ya sea carne o ya sea lácteo, dentro del utensilio. Y si no hay este tipo de penetración, entonces, únicamente hubo un contacto y todo estaría permitido. Todo contacto de dos cosas que son frías, ya sea un utensilio o ya sea el alimento, incluso, es suficiente con enjuagarlos, y hacer que llegue a todos los lugares agua, y puesto que eran cosas frías, entonces no hay penetración de una cosa sobre la otra, y entonces estaría permitido. Algunos ejemplos. Una persona que mete por error una cuchara que es cárnica dentro de un alimento lácteo frío, o al revés, no se prohíbe del todo, sino que simplemente hay que enjuagar bien la cuchara y devolverla a su lugar. A veces ocurre que los chicos toman una cuchara para tomar la leche, o los confles, o algo así, y esa sería la solución. Una persona que deja por error un alimento lácteo frío en un plato cárnico, o al revés, no pasó nada, simplemente hay que enjuagar bien el plato y devolverlo a su lugar. Quien llega por error, perdón, quien pone por error en una bandeja, o en un plato, lácteos, alimentos que son de carne, o al revés, no pasó nada, simplemente tiene que enjuagar bien esa bandeja, o ese plato grande, y devolverlo a su lugar. Un trozo, de salchicha fría, por ejemplo, de carne, que tocó con queso frío, queso amarillo de este, de enlonchas, no pasó nada, simplemente hay que enjuagarlo bien, enjuagar bien la nagniquía, la salchicha o el trozo de carne, enjuagar bien el queso, y los dos están permitidos para ser comidos. Y así pasa en todos los casos que son similares, cuando las cosas están frías. No quedó prohibido ninguno de ellos. Sino que simplemente limpiamos bien ese lugar, donde llegó a estar el contacto, y todo lo demás queda permitido. Ahora, si una de las cosas es graso, como por ejemplo, hemos mencionado aquí la salchicha, hay que enjuagarlo bien, hasta que realmente quede muy bien enjuagado, sin ningún tipo de rastro. ¿De acuerdo? Así que esa es la primera parte de nuestro estudio sobre el contacto de alimentos de carne y de leche. Siempre en contacto en frío, no hay ningún tipo de absorción, ni de expulsión, y por lo tanto, basta con enjuagarlo para poder recuperar el objeto. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos. Shabu Atobo Meborach, nos vemos mañana, B'drat Hashem.